...a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque allí está uno de los principales actores del sector inmobiliario nacional. Es, viste, Diego Armando Maradona. Bueno, este es el Armando del sector inmobiliario argentino. Estoy hablando de Armando Pepe. Armando, Sergio Celón te saluda. Gracias por estar aquí en el Manimero. ¿Cómo estás? No, buen día. ¿Cómo está usted? Gracias por ver más. No, por favor. Muy bien, gracias a Dios. Y queríamos charlar un sábado como este contigo para que nos digas, porque bueno, el jueves estuvo el anuncio vinculado, salió en el boletín oficial del gobierno nacional con, digamos, en un contexto de, diría yo, de recesión, un decreto publicado que justamente podría cambiar la suerte de varios sectores, entre ellos el sector inmobiliario. ¿Qué opinión tenés al respecto, en relación a todo esto, no, de ganancias, el decreto con el que el gobierno espera atraer inversiones hasta 20.000 millones de dólares? Sí, realmente, bueno, ahora hable. Hace 3, 4 años que yo vengo diciendo públicamente, no solamente a este gobierno, sino a lo anterior, que no puede ser que no puede ser que en nuestro país que queremos que crezca el costo final de una vivienda del 58% son impuestos. Entonces, hay que bajar los impuestos del sector de la construcción para que el mismo impulse. Y sabemos que una de las patas de poner en marcha el país es la construcción. La otra es la industria, pero sobre todo la construcción que genera una multiplicidad de gremios los que trabajan con el ruido de la construcción. Entonces, esto puede ser bueno. Está muy avanzado el año, ya hay elecciones, es una medida totalmente electoralista, pero bueno, está. Ya hemos hablado positivo, está. Tenemos que ver los fondos de inversiones que empiezan a moverse con esto. Estranjeros y nacionales, extranjeros, tengo dudas hasta después de la elección, cuando sepan quién es el que habla de la elección, quién va a dirigir los pasos y el destino de nuestro país, ahí puede ser que vengan las inversiones. Vamos a ver, no va a haber lluvia de inversiones, seguimos, hace casi 4 años que estamos esperando el segundo semestre, y nunca, nunca llegó, ¿no? Pero bueno, tenemos fe, tenemos optimismo de que la cosa tiene que funcionar. Claro, esto, Armando, se trata, para desglosar un poquito y ya meternos aún más en temas concretamente, se trata de, digamos, de la reglamentación de dos artículos de la ley de financiamiento productivo para exilir justamente, con algunas condiciones, ¿no?, del pago del impuesto a las ganancias a fideicomisos y también a fondos comunes de inversión. ¿Esto es así? Sí, sí, esto es así. Pero hay algunas otras modificaciones que estamos pidiendo del sector. Hay un impuesto que impusieron el año pasado de este gobierno, que si él compraba a hacerse un departamento a partir de enero del 2018, y lo vende ahora, supongamos, o el año que viene, de la diferencia de precio del que compró, del que vendió, tiene un 15% del impacto visual que implementó este gobierno, está grave. Entonces eso retrae a los inversores, porque la rentabilidad que puede tener un inversor que compra desde el pozo puede ser entre un 25 o un 30%. Si el 15% se lo lleva el Estado con un impuesto, deja de ser atractiva la inversión en construcción, así que estamos pidiendo que se denogue ese 15% del impacto aumentado de impuestos a las ganancias que compra la vivienda. Y fíjese algo, si en el año 2018 se compró un departamento en 100.000 dólares, era una escritura de 1.700.000 pesos, porque estaban 17 pesos en dólares. Ahora, para las circunstancias económicas, desde la vez al país dice que lo voy a vender, lo vendo en los mismos 100.000 dólares que lo compré, pero en los 100.000 dólares son 4.500.000 pesos. Tiene que pagar un 15% de 1.700.000 a 4.500.000 de impuestos a las ganancias que ha creado. Entonces ese impuesto están pidiendo que se denogue, que puede ayudar, sí, a la inversión inmobiliaria, en 4.500.000 pesos, ¿no? Claro. Este decreto salió el jueves, el 29 de mayo, concretamente, y tiene vigencia desde el 30 de mayo del corriente año. Pero va a ser retroactivo a enero del 2018, entonces. Sí, sí. Bien. Está retroactivo a enero del 2018. Bien. Dale la pena también aclararlo. A ver, Armando, porque el texto sobre la reglamentación, yo hago mención también de lo que me estuve fijando del artículo 205 de la ley, la ley es la 27.440, también menciona, en primer lugar, que los fideicomisos y fondos comunes de inversión, que estarán incluidos en esa exención, darán aquellos cuyo objeto sea, digamos, el desarrollo o inversión directa en proyectos inmobiliarios. Sí, sí. Está apuntado eso, justamente. Por eso lo decía, espero que los fondos del exterior vengan, pero no creo que vengan antes de las elecciones. No, es para los fondos locales o los fideicomisos que se arman a nivel local. Después hay fondos abiertos y cerrados. ¿Esto te parece que con cuál más estarían dadas las condiciones para que se trabaje en nuestro país? ¿Con los cerrados? Sí, con los cerrados, prácticamente. Y eso, ahí es donde se hace una especulación de que sí, se sostiene esto en el tiempo, como muy bien decís, con una especulación de por medio de quién va a dirigir el país a partir de diciembre de este mismo año. Sí, que no, que no es especulación, o sea, que no es incertidumbre que tuvieron todos los ciudadanos, y más, tengamos en cuenta que el capital no tiene ni patria, ni bandera, ni religión. Totalmente. Entonces, los fondos de inversión también, bueno, ¿quién va a manejar a Argentina? Claro. A ver quién. ¿Va a seguir el mismo gobierno? ¿Va a seguir la misma política económica? ¿Van a venir un nuevo gobierno? ¿Van a venir otras políticas económicas distintas? ¿Los fondos de inversión van a esperar a ver qué sucede? Si esperaban a estar, eran cuatro años. Para ver cómo venía la cosa del país ahora, con más potido todavía. Totalmente. No, no, obviamente que es una cuestión totalmente lógica que eso pasa. Aparte, tiene que ver con esto de estar constantemente cambiando las reglas de juego a mitad de camino, ¿no? No, por supuesto. Porque si fuese de otra manera, hubiéramos dado nuestro currículum, VT como nación hubiese sido otro, poco lo importaría a los inversores quién gobierna el país, porque va todo sobre ruedas, digamos. Sigue todo igual. Si nosotros no hemos tenido como ciudadanos a pie que somos, el gobierno con un plan político-económico. Que nos digan, bueno, la economía de nuestro país, o el plan que tiene el gobierno nacional, es este. Y plantearnos un plan económico y social del país de los últimos tres años, no lo tuvimos. Entonces, si no sabemos cómo hacer la política económica que va a regir el nuevo gobierno, mal que mal podemos opinar o ver qué va a pasar, ¿no? Por ahora estamos navegando, tratando de llegar a diciembre. La situación del sector inmobiliario está muy mal, la estamos pasando muy mal los inmobiliarios. El sector de la construcción está bastante recaído también, no solamente en la actividad privada, sino que a partir de la renovación empezó a lograr una supermero de las públicas también. Entonces, es un sector que está muy alecaído, muy golpeado, y esperando, tratando de que pasen rápido los días, porque en cualquier lugar del planeta, cinco meses son cinco meses. En la Argentina, cinco meses son como cinco años. Totalmente. Entonces, es enorme el tiempo que falta para las elecciones, y ver qué va a pasar con la destina de los zapatos. Sí, totalmente. Pero por lo menos hay indicios de que con estas herramientas podrían ser, digamos... Sabemos que estas son herramientas que ayudan como... Exacto. Una de las cosas que se hizo, que últimamente no presciende demasiado, fue el tema de la implementación del boleto electrónico. Eso es muy bueno. Muy bueno. Implementó el gobierno hace unos meses atrás, hizo un lanzamiento del CCT al Presidente de la República con el presidente de la Cámara de Mueva Argentina, con Alejandro de Nazar. Exacto. Y cuando salimos de ahí, de ese anuncio que hizo el gobierno, la prensa me preguntaba, bueno, ya se va a empezar a vender. No, no, no. El único. Es que el presidente nos ha puesto una Ferrari 0 kilómetros, la formula 1 delante nuestro, ahora tenemos que ver por dónde se le pone el combustible, cómo se pone en marcha y cómo se maneja. Pero es una herramienta muy, muy buena que va a funcionar muy bien. Y para que entienda la audiencia de qué estamos hablando, es que la gente va a poder comprar desde el pozo, un departamento, ese boleto registrando, electrónicamente el registro de la propiedad inmueble y cualquier banco lo va a dar crédito sobre ese boleto para que él pueda ir pagando desde el pozo su vivienda. Eso va a funcionar muy bien. Hoy está en cambio, porque con las casas que tenemos, con la inflación que tenemos, y con el desmontador, es muy difícil que esto funcione, pero es una herramienta que la tenemos ahí para hacerla funcionar en el momento de las condiciones económicas también un poco. Sí, realmente fue un logro muy importante del gobierno, obviamente, nacional, de Mauricio Macri, de Iván Ked, el secretario de Vivienda de la Nación, como bien mencionás, de Alejandro Benazar, de gran gestión en la Cámara Inmobiliaria Argentina como presidente, reelegido por cuatro años más hace un momentito. Y quiero decir que estamos hablando con Armando Pepe, que no solamente tiene su inmobiliaria, sino que tiene toda una historia, es uno de los actores, insisto, principales del sector inmobiliario nacional, es el presidente de Cuxiba, que es justamente el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, y fue además quien también fundó la CIA, es decir, la Cámara Inmobiliaria Argentina, que hoy justamente preside y muy bien Alejandro Benazar, y por eso lo estamos nombrando a uno y otro. Te quería también, Armando... Sergio, el otro día un colega muy activo de la verdad, me decía, vos habías fundado la Cámara, no, digo, sí, 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 y después siempre estuviste aburrido, tuviste otra cosa que hacer, que me tanto de la institución, no, 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 lleva del alma esta pasión para defender el sector y para hacer que nuestro sector crezca y el profesionalismo y demás, siempre está obligada a las instituciones del sector inmobiliario. Aparte, no es pecado, Armando, no saber, pero uno que le tocó ir conociendo por su circunstancia profesional, digo, todo ello, lo que es la Cámara de Inmobiliario Argentina hoy que preside Alejandro Benazar, lo que es Cuxiva, el otro día estuve en el edificio y en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sos también el hacedor de todo eso y impresionante, realmente lo invitaría a mucha gente que no conozca a cómo está armado todo ello, la cantidad de gente que trabaja tanto en la CIA como en Cuxiva realmente son, bueno, por eso digo que son los Messi y los Maradonas del sector inmobiliario nacional, que claro, lamentablemente mucha gente no tiene conciencia de eso, de toda una trayectoria como es en tu caso y también lo que va haciendo Alejandro Benazar. Pero volviendo al tema, Armando, yo quería, con esto del decreto del día jueves, con respecto a esta exención, digamos, de ganancias, es a tu criterio, no como que sos, bueno, muy analizadas profundamente todos los pros y los contras, la realidad virtual y la real concreta, la realidad concreta, digo, ¿es una exención de ganancias condicionada? ¿Los ves que es una exención condicionada en este caso? No, no, no creo que sea condicionada, no, para nada. Es una excepción que necesita enamorar a la gente y que el inversor se enamore de la excepción para que entre funcionamiento y que prueba eso redundancia en beneficio del sector de la construcción, del sector inmobiliario y fundamentalmente de aquel que necesita vivienda, ¿no? En tanto y en cuanto podamos bajar los costos, también hay alguna cosa que me preocupa que es esta. A ver. Lo vemos a diario en todo, sube el dólar, sube el combustible. Uh. Baja el dólar, el combustible no baja. No baja. Entonces, en el sector de la construcción, si baja la parte impositiva, va a bajar el costo final de la propiedad cuando se ponga a la venta. Está muy bien. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque siempre está la belleza aquí, y ahí me bajaron 25% de los impuestos, pero yo sigo pidiendo lo mismo con la propiedad. Totalmente. Entonces, tenemos que educar a la gente, decir que si te bajaron los impuestos, bajar el precio de venta, pasar el día más rápido, vas a poder construir más, vas a hacer más métodos, vas a multiplicar tu potencia económica de tu empresa, constructora, desarrolladora, de tu fondo de inversión. Que la gente entienda y que terminemos con la vivana, que es la vivana argentina, que no bajaron los impuestos, entonces ganamos plata. No, no lo dejen así, ¿no? Claro. No, No hay una ausencia en este aspecto. No, es que lo que siempre digo uno cuando hace editorial y todo es para concientizar, no para pegar, criticar a tal o cual, sea partido político, personaje de la política, empresarial, no, simplemente es para vernos en el espejo, ¿no? Porque creo que la vida es como un camino con espejos, donde muchas veces una cosa parece que es de tal manera y no es tanto, ya sea negativa o de la buena, digamos, ¿cómo hacemos para buscar el camino del medio? No quiero decir avenida porque otro político dijo la avenida del medio y ya no se sabe qué avenida es, ¿no? Entonces, quiero decir, el camino del medio, el camino de cada argentino. Te quería también preguntar, está muy bien lo que decís del dólar versus el combustible. Hace mucho tiempo, Armando, viajando por el planeta, alguna vez un empresario extranjero vinculado a la minería me dijo, ¿vos querés saber cuál es el verdadero precio del dólar para con la moneda de tu país? Sí. Bueno, fíjate en cuánto está el combustible. Sí, esa es la moneda, se rige en base al dólar en todo el mundo, pero vuelvo a lo grande, ¿no? Si el dólar milagrosamente bajara, estamos en 45, 46 milagrosamente baja a 35. No va a ocurrir, pero si ocurriera, combustible no bajaría el precio. Jamás bajó en la Argentina un centavo de dólar el combustible, no se vea nada. Pero en los mercadinos ya se funciona la cosa, lamentablemente. Sí, con las góndolas pasa lo mismo, no sube el dólar, suben los alimentos y cuando baja el dólar los alimentos no bajan. Bueno, por supuesto, por supuesto, pero no es una historia real para la vida. Sí. Con respecto a... No, 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 nosotros tenemos que ver qué hacemos dentro siempre del mismo sistema. Por supuesto. estos fondos cerrados de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fideicomisos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo que esto también, este ejercicio se ha hecho en México, en Chile y en Brasil y sobre todo en Chile hay ejemplos realmente fundamentales que nos llevan varias cabezas de ventaja, ¿no? Chile es un ejemplo con el tema de la inversión inmobiliaria, ¿lo ves así? Sí, Chile es un ejemplo de muchas cosas. Chile tiene una política económica que se viene manteniendo el tiempo de hace más de 20 años. Claro. Chile tiene los fondos como una inversión, tiene el sistema leasing, es impresionante la cantidad de edificios que hay en Santiago de Chile de oficinas construidas con el sistema leasing y que funciona espectacular. ¿Qué significa esto? Una empresa necesita una oficina, supongamos, de 500 metros, entonces no tiene el capital para comprarla, la alquila. El sistema leasing durante 4 o 5 años va parando en alquiler, al final tiene un valor residual para pagar y pasar su lugar a la oficina, pero mientras tanto el pago del alquiler de leasing no fue descortando el impuesto para las ganancias, o sea, es un negocio para ambas partes, para el constructor y para el que tome la oficina. En Argentina, lamentablemente, el sistema leasing fue reglamentado en la época del 1 a 1 y empezó a funcionar tímidamente, se hicieron muy pocas operaciones y se hicieron las operaciones económicas del país y hoy no es que no está reglamentado sino que no hay bancos que se arreglan a poner dinero en el sistema de leasing que si funcionara sería espectacular. Espectacular. Lo mismo con la construcción de inmuebles que se hacen mucho para vivienda también, que no es habitual, pero en Chile se están preguntando también para vivienda. Totalmente. Otra de las cosas que estuve observando de toda esta ley, insisto, lo que apareció en el boletín oficial, recordemos, el 29 de mayo, también se reglamenta el artículo 206, hablamos del 205, ahora estamos en el 206 de la misma ley, claro está. Y en ese caso recuerdo que menciona cuando se trate de fondos comunes de inversión, cuando se trata de fondos comunes de inversión o fideicomisos, porque cuyo objeto también de inversión son los desarrollos obviamente inmobiliarios para viviendas sociales y sectores, digamos, de, ¿cómo llamarlo? De ingresos medianos o bajos, ¿no? Claramente. ¿Esto favorece a todo ello? ¿Hay un cálculo en el sistema UBA, digamos, por llamarlo así? Sí, todavía, yo tuve mis dudas al respecto, porque hemos logrado que el gobierno diga que es una vivienda de interés social. Ah, perfecto. Eso lo he hablado muchas veces con el secretario de vivienda de vivienda social. Tenemos que reglamentarlo que es una vivienda de interés social. Claro, ¿a qué llamamos vivienda social? ¿A qué llamamos vivienda social? Bien. Yo le recomendaba, le recordaba a Iván Ké, que es un año mejor el Plan B en Argentina, de hace 40 años atrás, que eran viviendas económicas argentinas, y como eran viviendas económicas y se las consideraba de interés social, estaba reglamentada su producción, tenía su lejo, hasta el metro ochenta nada más, piso de granito, no de parque, interior de placar con un estante, solamente con un barral, símbolos arrojantes, calefactores, calefactores de tiro balanceado, y eso es una vivienda de interés social. Entonces, dice, no, nosotros estamos en duda de reglamentar la vivienda de interés social, la vamos a reglamentar con la mocha. Y va a tener muchas decisiones positivas. A ver, explíquenme. Y una vida interés social de 60 metros. ¿Qué? 60 metros. Perfecto. Y los puestos de barro compro un terreno en la avenida real, no hay, pero supuestamente compro un terreno en la avenida real, y construye una torre de departamento de 60 metros, y esto lo incluido dentro del plan de vivienda de interés social. Bien. No, 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 porque la avenida real no se perdía. Bueno, hay que reglamentarlo. Claro, hay que reglamentarlo. Es decir, que no está del todo claro. Si mal no recuerdo, porque todo el mundo sabe, el que leyó alguna vez una ley de lo que fuese en la Argentina, estuve esta semana con esta ley y con la ley de glaciares también, entonces es largo y engorroso, ¿no? Pero si mal no recuerdo el cálculo estimativo a lo que en esta ley llamaba el gobierno nacional hoy por hoy, mayo, ya si querés, primero de junio de 2019, estábamos hablando de 220 mil uva, algo así, hoy por hoy, ¿qué sería? Con el dólar algo más de 8 millones de pesos argentinos. ¿Digo bien? Sí, sí, que son casi 200 mil dólares, ¿no? Claro, alrededor de 200 mil dólares para hacerla, sea bien regalada. Lo que tiene que hacer es tipificar la vivienda de interés social. Es decir, bueno, la vivienda de interés social tiene que tener pisos de tal categoría, los placares de tal forma, la baña y la rocina hechos de tal forma y con tales materiales. Tipificar la vivienda de interés social y cuántos metros tiene que tener. Y además, yo les decía, copian lo que hicieron los uruguayos en Montevideo, cuando el gobierno de Mujica se hizo un plan para construir viviendas en barrios donde no había la propiedad horizontal y los aceptaron de una cantidad de impuestos muy importantes y construyó las viviendas de interés social. Y construyó muchísimo. Entonces, en un viaje que hice, dije, a ver, voy a ver, a ver qué hacen, a ver si esto es un cambalache, a ver qué tipo de viviendas son. Y la verdad me sorprendí. Muy lindos departamentos no hay que enviarlo a muchos de las que se hacen en capital. Muy lindos departamentos, buenas terminaciones, pero tenían una tipología especial con respecto a viviendas de interés social, una desgradación importante de impuestos. Le sirvió al comprador final, le sirvió al gobierno porque inclusó un sector y igual una parte positiva es dorada y le sirvió a los desarrolladores. Hay desarrolladores importantes que hicieron 15 20 edificios viviendo en interés social. Impresionante, espectacular. Sí, sí. Bueno, quiero reiterar justamente que este decreto que apareció en el boletín oficial comenzó a regir desde el día 30 porque apareció el 29 de mayo y digamos surtirá efecto para los ejercicios fiscales, concretamente que esto es lo importante para todo lo que tiene que ver del atractivo o el imán hacia las futuras inversiones iniciados desde el primero de enero de 2018 inclusive que quede muy claro que eras uno de los pedidos ya incluso hoy antes que me llamara a ustedes a la mañana llegamos temprano un contador justamente de un señor comiso para presentarme la ley de la ley porque dice desde enero del 2018 o sea sacamos con el 15% de esos impuestos regalos pero la quiero leer bien en detalle para ver si es así no totalmente es así Armando lo que yo puedo interpretar periodísticamente claro está pero es así y creo y creo que bueno obviamente más allá del momento que viene después del boom de los créditos UBA en su momento para el sector inmobiliario que moviliza tanto porque moviliza tanto creo que hay un gran desconocimiento en la sociedad en general todavía de todo lo que moviliza el sector inmobiliario argentino pero más allá de ello creo que en este momento sea por lo electoral o no porque tendría que haber sido este incentivo estas herramientas esta caja de herramientas el sector inmobiliario argentino tendría que haber tenido ya de años atrás bueno no hay mal que por bien no venga lo que fuese a partir de ahora y con otras cosas que sean sustentables en el tiempo reglas claras de juego insisto gobierne quien gobierne a partir de diciembre creo que realmente el sector tiene allí la posibilidad de poder incrementar su productividad de a poco así que esperemos que así sea Armando muchísimas gracias por habernos atendido este sábado a la mañana para compartir esta charla un abrazo muy grande ha sido ni más ni menos que Armando Pepe el presidente del colegio profesional el colegio único profesional de corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires uno de los actores principales de la historia justamente del sector inmobiliario nacional nacional